A cargo de la Ciudadana, Pazay Luchas de la Ramírez, Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muy buenos días, como siempre, como ya es tradicional a esta hora, una vez que hemos revisado la situación del país, constatado una vez más que el pueblo todo de Venezuela está votando, está votando en gran tranquilidad, con gran armonía, con los candidatos y candidatas de sus referencias. Desde tempranas horas hemos estado dando los reportes en donde hemos dicho que desde antes de las 6 de la mañana todo el personal del Consejo Nacional Electoral, a quien aprovecho para darle un gran agradecimiento y felicitaciones por haber, una vez más, con el compromiso que nos caracteriza, estar en sus puestos de trabajo. Todo el mundo antes de las 6 de la mañana estaba allí esperando, operadores, operadoras, coordinadores, coordinadoras, funcionarios y funcionarias, todo el mundo preparado, completamente listo para la apertura de las mesas de votación. Tuvimos retraso con la asistencia de miembros de mesa, como fui reportando desde tempranas horas de la mañana, que se fue subsanando y se fue corrigiendo a medida que fueron transcurriendo las horas. Hicimos un análisis para ver cómo es el comportamiento en procesos similares y conseguimos que el comportamiento de apertura para el día de hoy fue muy similar al del 16 de diciembre. Así que estamos dentro todavía, hemos estado dentro, que son los parámetros y los porcentajes para una elección regional y local. Estamos muy satisfechos, muy contentas de este proceso electoral que se ha desenvuelto con la mayor tranquilidad. No hemos detectado, no nos hemos tenido denuncias diferentes a las que normalmente tenemos para un día como hoy, a esta hora, ha habido con mucha tranquilidad algunos pequeños problemas que se han ido solventando, como siempre lo hacemos en el momento, en el sitio. Así que estamos contentos con el desarrollo de este proceso electoral. Queremos invitar a todos y todas que acudan a su centro de votación, que no dejen de asistir, que vayan y voten, que deben llevar, como siempre, muy claro cuáles son los candidatos y candidatas de su preferencia, en dónde están ubicados en la boleta y especialmente cuántos votos tienen que emitir. Y como he visto en los medios de comunicación, en diferentes vocerías institucionales y no institucionales, me sumo a ellos para recordarles que en el área metropolitana de Caracas y en el distrito Alto Apure, son dos elecciones y que las electoras y los electores deben estar pendientes, que deben marcar en la boleta metropolitana y en el municipio correspondiente a la elección donde esté cada quien. Así que el reporte es muy positivo, hay una gran armonía, tranquilidad, y el pueblo todo de Venezuela, como siempre, votando con civismo y en paz. Con mucho gusto voy a responder las preguntas. Se inició el ciclo de preguntas y respuestas con Yesenia Méndez, venezolana de Televisión. Buenos días, Presidenta. En principio quería saber cuáles serán las sanciones para aquellas personas, aquellos miembros de mesa que no se presentaron el día de hoy a este proceso electoral, a esta jornada electoral, y si el Consejo Nacional Electoral tiene dispuesto algún número telefónico para que los electores, si tienen algún tipo de inconveniente durante toda la jornada, puedan comunicarse con el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias. Mira, las sanciones son las que están establecidas en la ley y que ya nosotros hemos comenzado a abrir esos procedimientos administrativos para los procesos anteriores. En este, como ya iniciamos, ya tenemos el sistema, lo vamos a hacer mucho más rápidamente. Las sanciones están establecidas en la ley entre el 20 y el 60 unidades tributarias. Nosotros estamos aplicando, estamos proponiendo la aplicación de 40 unidades tributarias para aquellas personas que, siendo sorteados miembros de mesa, no asistieron o no están asistiendo en el día de hoy. Valesca Manzi, Benevisión. Buenos días, Presidenta. Quería saber qué información tiene sobre supuestas fallas eléctricas que hubo en Caucagua y en Río Chico y si eso ha afectado al proceso electoral y si hay alguna otra denuncia de algún otro estado en el que falla el servicio eléctrico. No, no hemos tenido denuncias o reclamos masivos de que haya habido algún tipo de falla. Son cosas muy puntuales que fueron subsanadas en el momento y de paso no afectan el proceso electoral. Carlos Eduardo Martínez, Unión Radio. Buenos días, Rectora. Quisiera hacer varias precisiones y parto de una denuncia que se hizo pública hace algunos minutos por parte del Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Ramón Guillermo Aveledo, quien ha acusado al sistema de medios públicos de realizar campaña electoral durante este día de la elección. A propósito del tema de los medios, quería hacerle otras dos interrogantes. Primero, hay una denuncia o unos cuestionamientos que están surgiendo a través de la red social Twitter respecto al programa José Vicente Hoy, que se transmitió esta mañana, aparentemente por la publicación de un mensaje de la campaña del presidente Hugo Chávez para el 7 de octubre. Entiendo que eso es lo que he podido entender a través de los mensajes que han sido enviados. Bueno, tercero, me gustaría saber qué evaluación ha hecho, si ha podido hacerlo, acerca del comportamiento de los medios de comunicación durante esta jornada del 8 de diciembre. Y finalmente, cómo observa la participación, porque hemos visto muchos centros vacíos. Inclusive el centro, el Liceo Andrés Bello, que es el centro electoral más grande de Venezuela, desde muy temprano, cosa muy atípica, no tenía electores en cola. Mira, el centro más grande de Venezuela está en el estado de Bolívar, municipio de Caroní. Sí, pero claro, aquí en Caracas uno de los más grandes es el Andrés Bello. Efectivamente, como lo hemos dicho, siempre lo hemos mencionado y es universalmente conocido que normalmente una elección municipal atiende menos personas. Sin embargo, el llamado del Consejo Nacional Electoral es que a todas las venezolanas y todos los venezolanos en edad de votar acudan a su centro de votación a realizar este derecho al sufragio. Los medios de comunicación lo hemos venido observando, que me parece que la cobertura ha sido bastante dinámica, ha sido bastante buena. Lo que tienen que hacer, como siempre, le hemos dicho a los medios de comunicación que están entrevistando electores y electores en la cola, que deben cuidarse también un poco, que cuando la persona se vaya un poquito más allá, se lo lleven, pues no lo muestren en la televisión o en la radio. Eso es normal, la gente está en la cola, le hacen preguntas, no son personas que están acostumbradas a estar en los medios de comunicación, pero el medio sí tiene que tener ese cuidado. Hasta el momento no hemos observado nada que nos alarme, más bien ha habido una buena cobertura, ha habido un buen despliegue, están mostrando los centros de votación donde la gente está y, como digo, están entrevistando gente normal, gente común y corriente, que está en el día de hoy asistiendo a los centros de votación. En este momento nosotros hemos estado trabajando intensamente para asegurar que el proceso electoral arrancara y se desenvolviera de la manera más normal y natural como se está desenvolviendo. Nosotros ahora nos vamos a reunir, probablemente en una hora, hora y media, para hacer una evaluación ya desde otro punto de vista. Lo que sí te puedo decir es que las mensajerías de Twitter, donde no hay ningún tipo de información, si es verdad, si es mentira, nosotros no las tomamos demasiado en cuenta, porque a menos que sea una cosa que sea comprobable, pero sabemos que hay mucho rumor, que comienzan a levantar rumores y a decir cosas que al final son incomprobables o son falsas. Entonces nos vamos por lo fehaciente y eso es lo que estamos haciendo. Alexandra Rubín, Globovisión. Hola, ¿cómo está, rectora? Buenos días. Tengo dos preguntas. Más temprano el jefe del Comando Estratégico Operacional, Vladimir Padrino, aseguraba que se han cometido seis delitos electorales hasta el momento en varios estados del país. Pudiera ampliarnos esa información en qué consisten esos delitos electorales y también si tiene conocimiento de que supuestamente Wilmer Barrientos, ministro del despacho para la presidencia y también Miguel Pérez Pirela, candidato a la alcaldía de Maracaibo, habrían incurrido en supuesta campaña electoral. Sí, tiene conocimiento al respecto. Gracias. No tengo conocimiento al respecto. No he visto al ministro Barrientos votando ni en la televisión, aun cuando viniendo hacia acá, o sea, mientras estábamos en el comando de nuestro comando de mando, monitoreando a todo el país, estábamos viendo también cámaras de televisión, estábamos viendo allí. No he visto al ministro Barrientos, no he tenido ningún tipo de denuncias en relación con él ni con ningún otro candidato o candidata directamente, quiero decir. En cuanto a los delitos electorales, me comuniqué también, hemos estado en comunicación directa con la fiscal general, la doctora Luisa Ortega Díaz, cómo está planificado, porque esto es una actividad que ha sido planificado y hemos venido perfeccionando a lo largo de los procesos electorales en donde la fiscalía está atenta con más de 2.500 fiscales desplegados en todo el país para estar atento en relación a lo que puedan ser los delitos electorales, que es a la fiscalía, a fin de cuentas, a quien le corresponde. Entonces ha habido cosas menores, lo que quiero también es dimensionar esto, poner esto en su propia dimensión, son cosas menores que a veces han ocurrido en otros procesos electorales, personas que se comen el comprobante del voto, no sé por qué, todavía no lo he entendido, pero eso ocurre a personas que a veces dicen que no, que se quieren llevar su comprobante del voto o lo rompen. Esas son cosas menores, pero eso está tipificado en la ley como un delito electoral donde dice que no se puede destruir el material electoral. Y eso, el comprobante de voto, evidentemente es un material electoral. Para finalizar, Odel López, FM Center, Últimas Noticias. Presidenta, buenos días. Tengo dos preguntas. Inicialmente tenemos información de unas detenciones de algunos muchachos en el Estado Táchira por haber alterado el orden público. Quisiéramos saber si tiene información al respecto y en qué consistió específicamente esa alteración al orden público. Segundo, usted dice que para un proceso como este, la participación es normal. ¿Maneja el CNE algún tipo de porcentaje que nos pudiese dar una idea de cómo va la participación en este momento? Gracias. Sí, mira, comienzo por lo último. Lo digo por el pulso que sale en el Consejo Nacional Electoral a todo el país. Recordemos que nosotros tenemos oficinas en todas las regiones, nos reportan, tenemos nuestros sistemas de atención rápido en todo el país y entre las cosas que nosotros vamos evaluando también es cómo van las colas. Entonces siempre hay otros procesos electorales que tenemos las colas abarrotadas desde antes de las 6 de la mañana y esa presión de la gente allí a las 5 de la mañana a la espera de la apertura de la mesa de votación es bastante grande. Y en este momento, en el día de hoy, esa presión fue bastante menor. Por eso lo decimos. Y que vemos que no hubo esa cantidad de gente esperando antes de la apertura. Hubo y hay todavía, y hay electores votando. Y volvemos a llamar que todas las venezolanas y los venezolanos acudan en su centro de votación a ejercer ese sagrado derecho al sufragio. En cuanto a lo del Táchira, no tenemos ninguna información. Normalmente los directores y las directoras regionales están en constante comunicación directamente conmigo, con las rectoras, con el rector. Así que este tipo de denuncias no nos ha llegado todavía. Preguntaremos a ver de qué se trata. Pero hasta el momento no tenemos ningún tipo de noticias en relación con eso. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social por la actuar de la presidencia. Por ejemplo, Amazon alcanzó el 100%, pero es buena tu pregunta. Estamos casi que en el 100%, en el 99.9%, pero hay unas mesitas que hay cosas que no tenemos información. En Apure, en algunos municipios que son muy lejanos, no sabemos si están completas. En Delta Macuro, asumimos que está al 100% por la información que hemos venido recabando, pero no lo tenemos registrado completamente allí. En Amazonas, en Aragua, había unas mesas que también en algunos municipios rurales que no teníamos esa información. Pero te estoy hablando de mesas puntuales. El resto del país está el 100% aperturado. Le damos las gracias entonces a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena.